y es que estamos ya tan solo una semana de que se lleve a cabo la Navidad y bueno, la Policía Nacional ya ha realizado una labor social y humanista llevando a Concepción Zorolá regalos y sonrisas a niños de escasos recursos. Elementos de la Policía Nacional Civil de la División de Prevención del Delito y Capellanía realizan celebración navideña con niños ilustradores y niñas que venden artículos en la vía pública de la cabecera de Zorolá. Esta fue una ocasión de festejo previo a la Navidad en el Parque La Paz. En dicha actividad, los agentes realizaron juegos y actividades con 35 niños y niñas. Además, se les impartió charlas relacionadas con la delincuencia juvenil, drogas, identificar casos de explotación sexual, los valores y principios que deben prevalecer, previo a la quiebra de piñatas y la entrega de juguetes. Todo este mes de diciembre estamos con actividades puramente preventivas y recreativas para los niños, ¿verdad? Tenemos dentro de nuestra planificación el recorrido de nuestro personaje, más conocido como Policlos, que va a estar recorriendo calles y avenidas del municipio de Concepción, ¿verdad? El próximo fin de semana, domingo 20 de diciembre, se estará compartiendo con la niñez del municipio de Concepción, tomando en cuenta que fueron víctimas de la crisis sufrida en las pasadas elecciones. Para ello, hacen el llamado a la población que quiera colaborar. Quisiéramos tocar las puertas y el corazón de los que nos escuchan para poder donarnos, tal vez, ¿verdad?, juguetes en buen estado para que podamos nosotros llevarle ese momento de alegría a los niños y niñas de Concepción. Desde el departamento de Zorolá, Enrique Pablo de León. ¡Feliz Navidad! ¡Aplausos, muchachos, para ustedes! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!